Esta es la condición que Meghan y Harry cumplieron para poder asistir al funeral de la reina Isabel. Aunque la familia real trató de mostrar que entre ellos, y los duques de Sussex no existen problemas, lo revelado por fuentes cercanas dice todo lo contrario, ya que Meghan y Harry tuvieron que cumplir con una condición para poder formar parte de la despedida de la reina Isabel II, esto fue lo que tuvieron que hacer los Sussex para poder asistir al funeral de la soberana, y que su presencia no pasara desapercibida en este importante momento. Ya pasaron doce días desde que se anunció el deceso de la reina Isabel II, las primeras horas de aquel 8 de septiembre fueron tensas para la familia real pues el fallecimiento de la monarca representaba dos cosas, la primera, la conclusión de una era y el inicio de otra con el rey Carlos III y, por otro lado, que se debía considerar a los duques de Sussex para el funeral de la monarca británica, parece que la familia real decidió abrir una de las puertas de su casa y permitió que estuvieran de cerca, pero no del todo. Esto quedó en evidencia el domingo pasado cuando a los Sussex se les retiró la invitación que tenían para formar parte de la recepción de estado que el rey Carlos III preparó para darle la bienvenida a todos los presidentes, y líderes mundiales que viajaron a Londres para despedir a la soberana. No obstante, el día del funeral de estado y entierro de la reina, Meghan y Harry estuvieron ahí y fuentes cercanas revelaron que esto se dio gracias a que los Sussex le hicieron un favor al rey. Este es el favor que Meghan y Harry le hicieron al rey Carlos III para poder asistir al funeral de la reina Isabel. Meghan y Harry tuvieron que aceptar la rama de olivo que el rey Carlos III les extendió ahora que la reina Isabel II falleció. Esto quiere decir que hicieron la paz con ellos y que de alguna manera, hay un pacto que deben cumplir, en el que se estipula la no agresión. Carlos espera que el funeral de la reina convenza a Harry, y Meghan de aceptar la paz ofrecida por la familia, afirmó Richard Guy para el Daily Mail. Se espera que la participación pública de la pareja en los eventos de los últimos días les muestre que todavía hay lugar para ellos dentro de la familia real si aceptan el sentido del deber y el servicio que se les otorga, señaló el experto. Seguramente, Harry, también debe estar reflexionando sobre cómo su hermano William ha ofrecido la reconciliación, de pie o marchando a su lado en todos los eventos importantes, desde el funeral. Él podría ser restaurado fácilmente en el corazón de la familia, añadió. ¿Qué pasa si Meghan y Harry deciden no llevarse bien con la familia real? Ambos y, sobre todo Harry, serán borrados de la historia en la familia real, y jamás podrán recuperar el lugar que ahora tienen, así lo afirmó Guy. El duque de Sussex debe aprender a sanar las tensiones, y las divisiones con sus seres queridos pues esta paz que les pidió el rey Carlos como condición para estar en el funeral de la reina tiene que ser recíproca, sin la posibilidad de que den otras polémicas declaraciones en televisión. Se sabe que William, heredero al trono, envió a su hermano un mensaje invitándolos a la caminata después de afirmar que se sentiría incómodo sin Harry y, ahí, otros informes sugieren que en realidad fue el rey Carlos III quien intervino para ordenar a sus hijos que se reunieran para recordar a la reina. Sea como sea, parece que hay una luz al final del túnel, una oportunidad de reconciliación. ¿Qué pasará con Meghan y Harry ahora que terminó el funeral de la reina Isabel II? ¿Seguirán cerca de la familia real o volverán a Montecito, California, para seguir destapando secretos de la corona británica? Cualquiera de las dos cosas que sucedan mantienen al palacio de Buckingham a la expectativa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!